Voy a entregar las hojitas, oigan bien, le voy a entregar una prueba escrita, la cual para leer, despacio, entendiéndola, y luego para contestar las preguntas, la marcamos en la parte superior de la hoja, nombres completos, apellidos completos, con buena ortografía. Jaime Fernando, ya dije, hay que leer y responder.